Y así como viene Mike en una pura carrera arrancamos con esta cápsula hoy desde el Ricardo Zapriza porque el Deportivo Zapriza busca sellar el liderato ante el equipo de Pérez Celedón ya empató la liga, ya nos sumó como querían, una victoria de Zapriza nos pone más cerca del liderato vamos a ver qué piensa la gente y además trajeron o no trajeron los peluchitos, vamos a verlo Salúdame aquí, no me dejes con el brazo El hombre no me quería saludar, pero bueno, ya encontramos al primer aficionado que hablar con nosotros y qué mejor que sea un generaleño, un amigo de Pérez Celedón ¿Cómo estás? ¿Qué esperas del partido? ¿Cuál es tu nombre? Olman Cascante Araya para servirle Olman, ¿y qué? ¿Cómo ves el partido? De ahí sí es, a pesar de que la liga empató uno a uno con Cartago De ahí, Pérez viene aquí un partido muy duro porque Zapriza viene por siete puntos arriba de la liga pero ahí venimos a, por lo menos a a seguir adelante y a no complicarnos de ahí, perdemos o ganamos, sigo siendo pesetero y más que todo por la a unar los peluchitos a colaborar ahí con con el equipito ahí Justamente eso te quería comentar, o sea, a pesar de que sos visitante vea la cantidad de peluches que trae este amigo para tirar a la cancha y bueno, y fue una de las motivaciones que te hizo venir al estadio Eso es lo principal, sí, ahorita vengo vine desde Pérez Celedón este, si Dios quiere, calculo que agarro bus de seis y media para Pérez de León y luego de ahí para el barrio donde vivo yo pero vengo más que todo por la colaboración porque sí tenía como, de como diez añitos de no venir a ese estadio Ricardo Zapriza, pero hay que colaborar con la iglesia del padre, del sacerdote Sergio entonces, de las obras del Espíritu Santo entonces, lo principal es que vale la colaboración de todos los que ayudamos a estas cositas Ahora encontramos un morado, ya hablamos con un generaleño y ahora tenemos un morado Primero que todo, ¿qué esperas del partido? A sellar el liderato, ¿verdad? Claro, sí, esperamos más ahora que la liga se tropezó en Cartago entonces, esperamos ya afianzar ese liderato con una victoria hoy ¿Cuál es tu nombre? Andrés Vega ¿Y el tuyo? Angélica García Novios Es que, esposos, a veces uno dice novios y dicen, no, no son novios pero bueno, lo más importante creo que el día de hoy lo de los peluches, colaborar con obras del Espíritu Santo ¿Qué les pareció la iniciativa, el Deportivo Zapriza? No, muy bonito, muy bonito en realidad, y siempre es bonito aportar, ¿verdad? a las personas que tienen menores posibilidades entonces, pues es un detalle bonito que implementa Zapriza y nosotros, pues, contentos de participar Y bueno, la señora, su señora esposa ¿Qué le parece la iniciativa? Me imagino que siempre vienen al estadio pero hoy había una motivación extra Claro, teníamos que venir, definitivamente nosotros somos bien aficionados los dos pero la iniciativa está divina Bueno, ya nos encontramos aquí al tercer y último morado que va a hablar con nosotros del partido ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Tomás Tomás, ¿y cómo ves el partido el día de hoy de Zapriza? Bien, yo siempre casi que vengo aquí al estadio ¿Siempre venís al estadio? ¿Sos fiebre? Sí Bueno, y ese peluche me imagino que es por la iniciativa que hizo Zapriza hoy, ¿qué te parece? Muy bien, para los chicos que yo sé que no tienen ni peluche, ni pueden comer casi nada Muy bien, qué bueno que viniste ¿con quién? ¿Con tu papá? Con mi papá Bueno, vamos a hablar con tu papá Entonces, ¿cómo estás mi amigo? ¿Cuál es tu nombre? Jorge Mora, mucho gusto Jorge, bueno, qué bueno que desde pequeñito le estás inculcando buenos valores al niño, ¿verdad? Claro, él es un morado envenenado Entonces, la intención es que también los chiquitos de escasos recursos tengan un granito de arena por parte de nosotros de que tenemos la oportunidad de venir al estadio ahí en estas épocas de diciembre y tengan un detallito de parte de nosotros Y Zapriza, se llena el liderato hoy Si Dios quiere, sí El equipo está bonito, está sólido, está contundente Y a ver cómo nos va Ojalá que el marcador siga unos 4-0 más o menos ahí, si Dios quiere Bueno, ya lo vieron, gran ambiente aquí en la cueva La gente vino con muchas ganas de colaborar Mucha gente motivada con esta iniciativa El Deportivo Zapriza y Obras del Espíritu Santo Ya ustedes lo verán en imágenes pero creo que es una de las mejores cosas que ha pasado en este campeonato nacional en este torneo Así que bueno, vamos a verlo y nos vemos después para el final Volvemos a triunfar muchachos Vuelve a ganar el Deportivo Zapriza Estamos en la cima, Tavo Ahora sí estamos en la punta Ahora sí estamos en la punta Bueno, super líderes Papis, en crisis y a dormir, papis ¿Qué esperar para el torneito de Copa ese que se viene? Más, está fácil, güey ¿Qué es la liga? ¿Qué es la liga, güey? ¿Qué es la liga, güey? ¿Qué papi? Papi, 3-0 ese partidito Caminando, vamos suave Caminando, caminando, caminando Primero que todo, Zapriza Segundo de la liga Muchas gracias, buenas noches Viva Zapriza, el eterno campeón ¿Cómo? ¿Dedicado a quién? Ah, mirá Mirá ¿Dedicado a quién? A Tabito, que habla mucha paja Efectivamente, muchos saludos para Tavo, güey Hola, mi buen amigo Mister Ale Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pura vida, eso, morado ¿Qué dice papi? Pura vida Prácticamente amarrado el liderato Mister Ale Aunque numéricamente todavía la liga deportiva La Jolense puede hacer los mismos puntos que Zapriza Un más 32 contra un más 19 Es prácticamente un punto más Así que creo que el deportivo Zapriza asegura final Si es que se juega final Y además cerraremos todo en casa Sí, importante cerrar todo en casa, Mac Y por dicha logramos asegurar ese liderato prácticamente, ma Entonces todo tranquilo, caminando ¿Cómo estás? Hola, un buen partido del equipo Gerald Taylor al principio año inició flojito Pero se ha ido recuperando Mariano Torres ¿Cuál es su nombre? Ariel Ruiz Ariel, para que aprendan los que saben poco de fútbol Ahí está Taylor dándoles cátedra a todos los que hablaban de él Ahora sí, siga Mariano Torres, que a pesar de su lesión Subió de nivel Lo ha estado recuperando Bueno, duelen las bajas de Ariel Rodríguez y Sinclair Pero ahí el equipo tiene buena base Ve que sí se puede analizar bien los partidos en Fanáticos Mister Ale, ¿aprendió algo del chamaco? Sí, ya aprendí a analizar un poquito más el fútbol Que como esta demuestra de calidad futbolística que acabamos de ver Pero no por culpa de nosotros Por culpa de Pérez que no jugó pero ni casita Pero Zapriza hizo lo que tenía que hacer Porque hay otros equipos que llegan a jugar nada y ganan 1-0, 2-0 Pero Zapriza de 4 para arriba Y ahora nos vemos el sábado, papi En el Nacional Para levantar la copa, ¿usted sabe? Otra copa Allá vamos a estar, si se lo permite Allá vamos, ya compramos las entradas, papi Vamos para el Nacional, ¿usted sabe? ¿Va, mi hermano? Yo veo como que todo el mundo tiene frío aquí Todo el mundo bien abrigado Los veo como con ganas de cantar ¿Van a cantar o qué? Un saludo a todos los morados Manu, si usted sueña con ser campeones No se les olvide Todo sueño se convierte en pesadilla Cuando aparece un monstruo Venga, pero con calma, ¿verdad? Con calma ¿Cuál es su nombre? Jeremy ¿Yeremy qué? ¿Dónde nos visita? ¿De dónde viene? Desde Alajuela De Alajuela, ¿y qué tal el partido? Muy bien, muy bien, gracias Próximo sábado, un clásico más, una copa más ¿Cómo nos va a ir? Sí, sí, ahí esperar nada más, gracias a Dios A ver qué A ver qué pasa Bueno, Mr. Ale Ey, viejo, un saludo ahí a todos los veteranos Ahí donde Omar, allá en el barrio San José de Alajuela Perfecto, un saludo a todos los veteranos Donde Omar, en el barrio San José de Alajuela ¿Dónde está Mr. Ale? ¿Qué se me hizo? Mi hijo, mi hijo perdido Mr. Ale, despídase de la gente Ya nos vamos porque Mike está cansado Trabajando desde las 3 de la mañana Yo también, la acompañé de todo el mundo ¿Usted me imagino que llegó también a las 3 de la mañana? Llegué a las 3 de la mañana, estoy cansado Llegó a la casa después de pegarse la fiesta, carebarro Ahí, mucho fútbol, mucho fútbol ¿Cuál es la canción que va a bailar hoy? Haga por lo menos los pasos Como te culie Como te culie Desfíjase Nos vemos bien el Deportivo Zapriza Bueno, nos vamos Esto fue el post del juego entre Zapriza y Pérez de León 4 por 0 Ganó el super líder del torneo Prácticamente inalcanzables Nos vamos, chao